Las negociaciones entre nuestro país y la Unión Europea, los nuevos proyectos en la isla Santay y el proceso de paz en Colombia fueron algunos de los temas a los que se refirió el presidente de la República, Rafael Correa, en Guayaquil. Sobre el proceso de paz en Colombia. Pero no se trata solo del interés del Ecuador, se trata realmente de la vocación de paz que va a acompañar a ecuatorianos, colombianos y a todos los latinoamericanos, que se acabe la guerra en Colombia. Y para eso Colombia, el presidente Santos, el pueblo colombiano sabe que cuenta con nuestro total apoyo. Así que si esas conversaciones de paz con la guerrilla del ELN desean realizarse en territorio ecuatoriano, pues estamos dispuestos a dar todas las facilidades para aquello. Respecto a negociaciones con la Unión Europea. Hemos buscado negociar con la Unión Europea porque queremos a toda costa un acuerdo, porque nos dio la regalada gana, como dijo por ahí algún politiquero, ¿no? Si no hay ese acuerdo, perdemos las preferencias arancelarias para el principal mercado de exportación ecuatoriano no petrolero. Y nuestros países vecinos que venden ese mismo mercado, bienes similares a los nuestros, ya firmaron ese acuerdo. Entonces son los pequeños, grandes detalles. Por supuesto no vamos a firmar un acuerdo a cualquier costo, pero recuerden que el no firmar también tiene un inmenso costo. Estamos tratando de negociar de la mejor manera, no podemos cambiar el mundo de un país pequeño como Ecuador. Referente a la creación de la moneda única en la región. Pero economías relativamente pequeñas, abiertas, serían tremendamente beneficiosos de una moneda regional, una moneda común. Técnicamente los justificativos son muy claros, como la nueva arquitectura financiera regional, fondo de reservas del sur, banco del sur, sistema de compensaciones para el comercio y la moneda común. No les puedo decir cuándo la región tendrá una moneda común. Sí les puedo decir como economista, que técnicamente el argumento para tener una moneda común es impecable. En torno a los nuevos proyectos para la isla Santay. De hecho la idea es que en Santay también se hagan muelles para poner barcazas, donde ustedes puedan, esas barcazas donde pueden vivir, pero pueden tener también un restaurante, la gente puede comer con vista a Guayaquil y los fines de semana pueden navegar esa barcaza. Ya se están consiguiendo las barcazas, se están diseñando los muelles. Chilena Perlaza, Telegrama Noticias.